Cuba Información No quería comenzar el programa sin mencionar que fueron el pasado domingo 21 de octubre las elecciones municipales en Cuba y bueno que desde luego pues es una manifestación de la democracia cubana y que no queríamos esta noticia dejarla pasar por alto. Pero sin embargo también por la importancia que tenemos, tenemos otra noticia muy importante que le vamos a traer como primer momento informativo por la trascendencia que tiene y está relacionado con el compañero Fidel. Todos sabemos que se estaba hablando de que estaba moribundo, de que estaba agonizando y bueno pues su reaparición en escena pues ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa por decirlo de alguna manera y decir bueno estoy aquí todavía no me he muerto. Casi ya había como una especie de CCI Miami preparado detrás de todo esto y bueno pues desde luego su aparición que ha hecho pues no desmentirse porque los que estaban diciendo una cosa no es que se hayan desmentido pero pero desde luego ha cambiado un poco el panorama así que vamos a hablar un poquito sobre esto. Bien pues hace unos días Fidel Castro publicaba de nuevo uno de sus artículos de opinión, una de sus reflexiones del comandante en jefe. Los famosos artículos que escribía hace unos meses prácticamente si no a diario eran varios en la semana. Bueno publicaba una nueva reflexión titulada Fidel Castro está agonizando y era indudablemente el título irónico, el sarcasmo de toda acerca de toda esta campaña que ha venido desarrollándose en grandes medios de comunicación y también en las redes sociales digamos del anticastrismo o de la derecha cubana sobre todo en Miami acerca de la salud de Fidel utilizando las palabras y bueno iba a decir las opiniones pero realmente son las elucubraciones no de un supuesto médico venezolano un tal José Rafael Marquina que ya había anticipado hace tiempo la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez que había anticipado bueno pues que su estado de salud tiene que ver con una metástasis en todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno pues en este caso nos estaba diciendo que Fidel había sufrido un derrame cerebral importante que su estado de salud es tan precario que tiene dificultades para alimentarse, hablar, reconocer a las personas, etcétera. Incluso bueno pues el nuevo Gerald de Miami, el ABC de España y otros medios de comunicación decía que realmente esta persona sí, que esta persona tenía acceso a fuentes fiables, confiables incluso pues casi de la seguridad del propio Fidel. Fidel aparece en la escena y como tú dices da un golpe de autoridad y dice pero ustedes qué están diciendo sobre mí, ¿no? Realmente yo no estoy publicando nada en la prensa cubana desde hace cuatro meses porque he decidido que ya no va a ser mi papel este de ocupar el espacio en la prensa cubana con los artículos que escriba y que me voy a dedicar a otras cosas. Y bueno pues aparte de la alegría de ver a Fidel de nuevo indudablemente con sus 86 años, si no me digo 86, pues la alegría que nos produce verle pues también un poco la sonrisa o la risa de ver la cara que se les ha tenido que quedar a toda esta gente, ¿no? Que anticipaban ya la tercera muerte del tercer funeral de Fidel en lo que va de año. Bueno, muy buenas noches, ¿verdad? Esto está jugoso este tema. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía y que son fieles a nuestro programa. Hay que decir que una vez más los medios de manipulación y desinformación masiva hacen el ridículo espantoso y al hacer el ridículo pues aplican y sabiendo que son unos imbéciles y que mienten y que engañan a la opinión pública con falsedades y se hacen, repiten rumores sin contrastar la noticia. Es decir, todo lo más lejano del verdadero periodismo, pues tenemos una vez más que decir que afortunadamente para el pueblo de Cuba y para todos los revolucionarios cubanos, para los patriotas y para los pueblos de Latinoamérica y del mundo, el compañero Fidel está bien de salud y está en buenas condiciones, excelentes condiciones mentales que sufran los apátridas y que sufran los reaccionarios y que sufran los imperialistas donde quiera que estén. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la grosería y sumergirse en la cloaca de la sin razón y del odio también porque es odio, es frustración, es todo lo contrario al verdadero periodismo que tiene su expresión en este caso más visible en Gina Montaner. Gina Montaner escribe en el periódico Mundo martes 23 de octubre, o sea, este pasado martes, un titular, bueno, un bodrio de una asquerosidad pudiéramos decir, con el título Morir de Twitter y comienza, señalamos esto para que la audiencia vea hasta qué punto llega la indecencia, la grosería de alguien que dice ser periodista. Hay gente que muere de amor, como Ani Girardot en el film de Andrés Cayate, que la hizo famosa. Hay otros que deberían morir de vejez, ese es el caso de Fidel Castro, que a los 86 años apenas puede ocultar su fragilidad física y mental. No obstante, todo indica que Castro está vivo. Prueba de ello son las últimas fotos que acaban de publicarse. Una de ellas la facilitó el ex vicepresidente venezolano Elias Jagua, que el sábado estuvo en La Habana y aprovechó un encuentro con el mentor de Chávez para regalarle un testimonio gráfico. Después sigue despotricando y chapoteando en su inmundicia cuando habla. Podría tratarse de una excursión del incerso en la que sacan a pasear al patriarca para que le dé el aire. Este lunes la web oficial Cuba Debate publica fotos donde aparece en su jardín con un sombrero de guano acompañadas de un escrito en el que el comandante ironiza sobre su presunta agonía. A estas alturas nada sorprende de cómo se está manejando el ocaso de Castro. El propio régimen lo exhibe periódicamente con imágenes escenificadas o la publicación de sus reflexiones. El resultado es la utilización de un señor que está muy mayor y cuya mirada perdida denota las nubes de la senectud. ¿Por qué, se preguntan muchos, jugar con la imagen de quien ya no parece ser dueño de sus actos? Es decir, cuando alguien ensucia una página de un periódico de esta manera y refiriéndose a un extraordinario líder revolucionario, una de las mentes más preclaras de la historia de Cuba y de la historia latinoamericana y mundial, hay que decir que a esta persona se la come el odio, se la come las vísceras por el hecho de no admitir una realidad. que Fidel está ahí y que sigue alumbrando y sigue transmitiendo ideas y sigue siendo un ejemplo para todos los que luchan por un mundo mejor, un mundo más justo, por la justicia social. Y sigue despotricando, hay una serie aquí, en este artículo, bueno, artículo, ¿cómo se puede calificar esto, José? Bueno, técnicamente es un artículo de opinión. Bueno, aquí le echa la culpa, le echa la culpa a, o sea, a la propaganda cubana, según ella, según ella, la propaganda cubana que motiva que en las redes sociales y en otros medios saquen de vez en cuando noticias sobre la muerte de Fidel. O sea, la culpa no es de los medios, sino del propio régimen cubano, según ella, régimen, según ella, que dice que, bueno, intermitentemente se propaga el rumor de que está muerto y la dinámica del juego se repite. O sea, es un juego, según ella. La especulación suele coincidir con la cercanía de alguna fecha importante y alguien disemina la sospecha de su agravamiento. Entonces surgen los que especulan sin revelar fuente ni facilitar datos fiables. Y dice, sin sonrojarse, dicen que Castro está en su lecho de muerte o que murió en la noche o que el anuncio se hará cuando llegue a La Habana Chávez y su corte. Bueno, hablan aquí de los... pero todo esto, ella lo pone del lado, que surgen esas especulaciones por la actitud de... Es confundir siempre la víctima con el victimario, ¿no? Es decir, invertir los papeles. Resulta que ahora está diciendo... O sea, cuando toda la vida han estado diciendo que Fidel era, digamos, el que manejaba, ¿no? Como la figura máxima de lo que llaman el régimen. Manejaba todos los hilos. Incluso en los últimos años se seguía diciendo que Fidel era el que detrás estaba manejando la política del gobierno. Resulta que ahora Fidel Castro es una especie de muñeco manejado por... Ya quién sabe qué régimen, ¿no? O sea, si realmente no está Fidel Castro, ¿quién es el que está detrás? No, pero es que... Y segunda parte, o sea, resulta que ahora todos estos rumores que se expanden por las redes sociales y por los grandes medios de comunicación, resulta que quien los expande, ¿quién es? El gobierno cubano. Pero es que esto es una estupidez como... No, 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 pero fíjate hasta dónde llega la... Efectivamente, la estupidez de esta tal Gina Montanerri. Y hay que señalarlo aquí porque es una estúpida. Aparte de grosera y aparte de irrespetuosa y aparte de analfabeta, porque no... Bueno, mira cómo termina, ahí sí. Y cada foto de Castro demuestra la vulnerabilidad de un anciano en manos del aparato de propaganda que él ayudó a crear hace ya medio siglo. Bueno, no hace falta más comentarios sobre esto. Hay que decir que, como bien señala el compañero Fidel, pues, él es un hombre activo, hace ejercicio, se dedica a leer porque le gusta leer, se dedica a estudiar, lo dice él en su reflexión, porque le gusta estudiar. Y hay muchos temas en el campo de la cultura, de la ciencia, que es de máximo interés para él y que no quiere ocupar más tanto espacio en la prensa cubana que debe dedicarse a problemas cardinales del país. Más o menos lo que dice en su reflexión. Y ahí está. Pero es que los medios de... estos medios de manipulación, sobre todo los más derechistas, los más reaccionarios, como es el mundo, el país y otros también, pues, siguen en esa letanía de pensar que, bueno, que el compañero Fidel, por ley de vida, cuando llegue su momento, pues ya con ello se teme la revolución. Es tan la ignorancia y están tan dotados... Y esa ignorancia, esa estupidez la traslada a la opinión pública, que es lo... Además, se han estado diciendo toda la vida. Cuando se muera Fidel, se acabó el régimen, como ellos llaman. Pero es que Fidel lleva ya... llevó unos años ya retirado de la vida pública. Es decir, realmente ahora, bueno, el día que le toque como a todo ser humano, le tocará. No va a pasar nada, o sea... Sí, pero fíjate que esta misma... esta misma individua dice que no puede ocultar su fragilidad física y mental. Bueno, y a los 86 años, ¿qué va a estar? ¿Como un atleta de alto rendimiento? Es que... vamos... No se puede ser más... Queda hasta risa. No se puede ser más estúpido. Igual que otro periódico, el mismo, no sé si el payo del mundo, dijo... Bueno, salió la foto de Fidel, dice... Visiblemente envejecido. Lo que pasa es que no quieren aceptar, ¿eh? Que aunque Fidel, el día del mañana, bueno... Cuando nuestro comandante deje de existir por razones... De la vida. De la vida. Pues lo que ella no se va a imaginar es que se va a encontrar 11 millones de fidelistas después que... Y la verdadera historia en este artículo está en que... En que siente envidia porque Fidel quedará en la historia, seguirá en la historia y ella se quedará con esa historia como una estúpida. Vamos, al final. No, es que lo que no sabe es que Fidel, las ideas de Fidel, su pensamiento, su ideología y todo lo que ha hecho por el pueblo cubano y por la mayoría del pueblo cubano olvidado, desclasado, humillado, explotado, está en el sentimiento y en el alma de la mayoría del pueblo cubano. O sea, sus ideas siguen imperduradas como el caso de Che. Quisieron matar al hombre pero no saben que las ideas... El Che está multiplicado en muchos sitios, en muchos países. Es que son estúpidos, pero es que... ¿Por qué son estúpidos? Porque están dentro del sistema y dentro del régimen más estúpido que hay el que existe en el mundo, que es el... Las distintas administraciones del imperialismo norteamericano y sus lacayos.